...antidiplomática, la postura asumida por el presidente Luis Arce contra el presidente argentino Javier Milei por las declaraciones efectuadas respecto a los sucesos del pasado 26 de junio. La diputada dijo que no es posible que bajo este incidente el presidente ponga en riesgo las relaciones, las históricas relaciones no solo de vecindad, de hermandad y de complementaridad que tienen Bolivia y Argentina. No podríamos decir que las relaciones diplomáticas se han roto, sin embargo vemos un comportamiento totalmente antidiplomático de parte del gobierno boliviano. No nos olvidemos que Argentina no es solamente un país hermano, un país vecino. Argentina es un socio comercial de nuestro país. Debemos saber que ante la situación económica, ante la crisis económica en la que nos encontramos, Bolivia más bien debería trabajar en afianzar estas relaciones diplomáticas, en generar empatía con los socios comerciales que tenemos, en este caso Argentina, ¿para qué? Para que se pueda trabajar mediante la cooperación y la integración internacional para que se siga generando oportunidades económicas para Bolivia. Lo que están haciendo es atentando contra esta estabilidad en las relaciones bilaterales y multilaterales con nuestros socios comerciales y países vecinos. Evidentemente este es un escenario muy negativo para nuestro país. Si solamente llegaría a quedar el encargado de negocios, podemos decir que la relación bilateral entre Bolivia y Argentina estaría sufriendo una crisis diplomática, generaría un escenario de inestabilidad entre ambas naciones y eso es lo que nosotros no queremos. Por su parte, el senador del MAS, Rubén Gutiérrez, de la línea oficialista, observa que Evo Morales y Javier Milei se están haciendo un coro. Hay una coincidencia entre la derecha interna y la derecha internacional. Están haciendo un coro esas dos voces. Pero además, dice que niega que el incidente del 26 de junio pasado hubiese sido armado. Claro que sí. ¿Cómo es posible que hagan coro? Existe mucha coincidencia. Inclusive, creo que el que da lineamiento político con relación a los hechos en nuestro país es precisamente el compañero Evo Morales. ¿Cómo es posible que hay tres momentos en los que nosotros hemos podido dar seguimiento? Cuando decía y denunciaba el golpe de Estado y declara una huelga general indefinida llamando a los movimientos sociales a defender la democracia. Después dice que fue, entre comillas, un autogolpe. Y después, en su programa radial, dice que yo conocía de esos hechos. Hay mucha contradicción de parte de Evo Morales, pero que ha citado como fuente el señor presidente de Argentina, Javier Milei. Así que hay mucha coincidencia con la derecha interna y con la derecha internacional. Los seguidores de Evo Morales niegan que haya coincidencia entre el discurso de Evo Morales y el de Javier Milei. La diputada Gladys Quispe habló de las aseveraciones que aseguran que Evo Morales está en la línea de Javier Milei, o sea, en la línea de la derecha. No hay aquí coincidencia, dice. Relaciones bilaterales entre países se ponen un poco tensas al emitir reclamos y demás. Está bien, hay que reclamar, pero yo creo que los lazos bilaterales con los vecinos de países es también sentarse de gobierno a gobierno y tratar de hallar una salida. Y lamentamos también que el gobierno esté coincidiendo y que diga que Evo Morales coincide con Milei. El Ejecutivo lo que busca es lavar su imagen, su inoperancia, la crisis que atraviesa el país, el autogolpe que se ha dado supuestamente para subir su popularidad, más al contrario, su popularidad está por los suelos. Ahora pretende nuevamente, nombra a compañeros Morales y nombra también a un presidente del vecino país indicando que coinciden en las opiniones. Hay varios realmente personajes que han opinado respecto a este suceso del país y han criticado lo que ha hecho el gobierno, darse un autogolpe, la situación del país, la injerencia de los diferentes órganos del Estado. Y eso no es tener una similitud con un personaje o un presidente del vecino país. Nosotros descartamos todos esos hechos. Son posiciones diferentes. El hermano Evo tiene una posición política firme, es de izquierda. Milei ya sabemos cuál es su posición política, por lo cual no concursamos. Como dicen, somos como el agua y el aceite. Lamentablemente esa es la opinión del gobierno de querer deslegitimar, desvirtuar quizás. Todo lo que está atravesando el país. Por su parte, el ministro de Gobierno, Edgar Montaño, a quien se le conoce como el ministro del TikTok, dijo que una vez más toda la comunidad internacional le ha dado la espalda a Evo Morales y le ha dicho que es un mentiroso, porque Evo Morales tendrá que disculparse una vez más ante la opinión pública y tiene que rectificar, porque Evo Morales ha dicho que se trató de un autogolpe cuando la comunidad internacional está certificando que fue un intento de golpe. Bueno, ahí se derrumba la mentira del grupo Evista, del grupo Camachista y Carlos Mesista, que ellos querían meter en la cabeza de la población que era un autogolpe. Todos los organismos internacionales reportados desde aquí, desde Bolivia, desde sus embajadas, han dicho la verdad, que fue un golpe fallido. Y las pruebas ahora están hablando de por sí solos. Han traído francotiradores, así han declarado los generales que han estado en el tema. Pero además de eso, yo certifico porque estaba en la plaza Murillo. Y ustedes, la prensa, estaban junto conmigo. Había francotiradores, había personal militar de alto rango en el golpe de Estado. Entonces, toda la comunidad internacional le ha dicho una vez más al compañero Evo que es un mentiroso y que además de eso es un envidioso político porque obviamente no le ha durado mucho tiempo esta mentira que quería poner en la cabeza de todos los bolivianos, de decir que era un autogolpe. Entonces, tendrá que disculparse una vez más de las más de mil disculpas que nos debe a todos los bolivianos el compañero Evo. Esta tiene que decir claramente y certificar que fue un golpe fallido. El ministro de Gobierno, en una extensa intervención, ha reiterado una vez más y ha dicho que la policía, efectivos policiales, estaban listos, preparados, que estaban armados y que estaban listos para disparar en caso de que los militares hubiesen pretendido llevarse al presidente Luis Arce, pero que la intervención del presidente que bajó a enfrentarse con los golpistas y ordenó que la policía no intervenga, no dispare. Sin embargo, la policía estaba lista, dijo. Pero además, del Castillo dice que Zúñiga tenía infiltrados en el batallón escolta, del regimiento escolta presidencial, que es el que tenía que haberse parado en la puerta y tiene a su cargo la seguridad del presidente, pero que no se lo vio en esa jornada. Por lo menos en las imágenes no se ve al batallón escolta presidencial. Del Castillo dice que Zúñiga tenía infiltrados en el batallón del regimiento escolta presidencial y que estos le daban todos los detalles de los movimientos del presidente. Cuando ingresa, el general Zúñiga se encuentra de manera directa con el presidente y el hall del Palacio Quemado, aquí se encuentran las gradas de mármol clásicas que todo el pueblo boliviano las conoce, se encontraban en todas estas pilastras efectivos de la policía boliviana, se encontraba el Gris, se encontraba el Geat, se encontraba la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En esta zona, un segundito por favor, en esta zona se encontraba la personal de la Casa Militar. Si en ese momento el presidente, mi persona o el comandante general de la policía boliviana hubiese tenido la osadía de arrestar o aprender en flagrancia al señor Zúñiga y a los tres generales, probablemente hubiese existido un cruce de fuego entre el personal de la policía boliviana y el personal de la Casa Militar que se encontraba en su interior y los militares que estaban ingresando poco a poco hacia esta zona. En estos cuartos de acá al lado, había alrededor de 50 policías militares y podemos ver el momento que anuncia que el presidente estaba bajando y se dirige hacia este pasillo. En cabeza, de manera trasera, se encuentra el vicepresidente, la ministra de la presidencia y el grupo de seguridad del presidente. Si en ese momento, Zúñiga se animaba a detener al presidente de los bolivianos este grupo iba a reaccionar. Es más, mi persona cuando se anoticia y estaba camino hacia la Plaza Murillo la policía boliviana me dice que estaba con todo listo para defender la democracia de nuestro país. Y el presidente me da una instrucción directa que si la policía se desplegaba hacia los edificios alrededor de la Plaza Murillo iba a haber un enfrentamiento mucho más sangriento que lo ocurrido en la gestión 2003 en nuestro país. Evidentemente, Zúñiga habría infiltrado dentro del personal de seguridad del presidente dentro del personal de Colorado, de Bolivia agentes de inteligencia que le informaban de todos los movimientos del presidente así como no solamente hacía seguimiento a las autoridades policiales que tengo aquí a mi costado sino que también hacía seguimiento a distintos personeros dentro del territorio nacional. No olvidemos que el comandante de Colorado, de Bolivia desplegó efectivos militares para acordonar la Plaza Murillo cuando Colorado, de Bolivia, debería estar resguardando el palacio quemado en nuestro país. Por eso, él se encuentra en este momento en celdas policiales. Reiteramos una extensa conferencia de más de una hora de duración la cual el ministro de Gobierno daba muchos detalles sobre lo que sucedió el 26 de junio. Esta mañana, el diputado de Vista desde Santa Cruz, Daniel Rojas indicó de que el ministro de Gobierno debería ser guionista de Hollywood por la película que se armó en esta conferencia. Y es que él mismo criticaba e indicaba de que no puede ser que Del Castillo crea que Bolivia se va a creer que estamos jugando a las guerritas. Fue muy crítico. Vamos a escuchar realmente qué es lo que le decía. Bueno, que Bolivia tiene que exportar los mejores guionistas que hagan libretos de películas extraordinarias. El señor Del Castillo, tenemos que mandarlo a Hollywood porque ayer ha hecho una peliculanga, lo ha redactado y si todos miramos, lo escuchamos, nos imaginamos toda una película a las guerritas, ¿no? Acá en Bolivia que ha expuesto el día de ayer el ministro Castillo. Si Castillo tenía información de todo lo que hubiera ocurrido, ¿por qué no intervino? Hay varias preguntas que quedan en el aire, quedan sueltas. Si ellos manejan inteligencia, el FBI boliviano, ¿por qué no han hecho las intervenciones en su respectivo momento? Yo creo que aquí... ¿Usted le cree al ministro? No, el ministro Castillo, aparte que ni siquiera fue al cuartel, no sabe cómo funciona las Fuerzas Armadas, no le creemos nada al ministro del Castillo. Bueno, lo que hay información, tenemos información, es de que hay un descontento dentro de las Fuerzas Armadas, eso sí sabemos, y hay un descontento contra el actuar del gobierno, pero lo que conocemos de manera interna, lo que nosotros vimos, es un autogolpe que le salió mal el libreto. Lo correcto es lo que ha hecho nuestro hermano Andrónico, no ha sugerido que haya una comisión multipartidaria dentro de la Asamblea Legislativa, y podamos hacer los diferentes requerimientos, peticiones, informes escritos para que nos puedan responder. Y aparte, a la parte, deberían venir organismos internacionales para ser partícipe de esta fiscalización, porque todos sabemos que ellos no quieren hacerse fiscalizar. Sobre este tema, la opositora Luisa Nayar, que es segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, dijo que la Cámara de Diputados no convocó a sesión esta semana porque quieren evitar críticas y no quieren que la Asamblea se pronuncie y quieren acallarnos, dijo. Dijo también que el objetivo es tener silenciada la Asamblea. Observó también, dijo que había cacería de brujas tras la aprehensión de efectivos militares. A la presidencia en ejercicio no le ha dado la gana de llevar adelante una convocatoria a sesión plenaria de la Cámara de Diputados. El día de ayer hemos solicitado este aspecto dentro de la reunión de directiva y lamentablemente esto no se ha producido justamente porque están tratando de que esta Cámara de Diputados o este ente camaral no hable al respecto de lo sucedido el pasado miércoles con relación al falso golpe de Estado. En tal sentido, vemos que están dilatando y dilatando el tratamiento de esta situación hacia dentro de la Cámara. Gobierno que pretende prácticamente tener callada o cercenada a esta Cámara de Diputados y esta es una situación realmente inadmisible y que no podemos dejar pasar por alto. Peor aún cuando el señor David Choquehuanca ha impuesto un receso parlamentario a partir del próximo día lunes, así que esto debe ser conocido por toda la población boliviana y no puede pasar por alto. Esto justamente respalda la narrativa de que lo que ha sucedido el pasado día miércoles ha sido un falso golpe de Estado producido desde la mal llamada Casa Grande del Pueblo. En su intervención el ministro de Gobierno también dijo que el general José Zúñiga le había ordenado al coronel Barberí y al mayor San Ginés a detenerlo. Les había ordenado que detengan a Eduardo del Castillo. Además, les había ordenado disparar contra los edificios del Ejecutivo indicando que estaban siendo muy suaves, pero estas órdenes, según el ministro de Gobierno, no fueron acatadas por estos dos altos oficiales del Ejército. El general Zúñiga, posteriormente, de acuerdo a las declaraciones que tenemos, ordena al coronel Barberí y al mayor San Ginés que me detengan, no obstante, ninguno de ellos hace caso a esta persona. Dicha instrucción no fue cumplida ni por el mayor San Ginés ni por el comandante de la Policía Militar. Él los amenaza de relevarlos del cargo y ellos dicen ya hemos arruinado nuestra carrera y probablemente estemos cometiendo delitos. Asimismo, en ese mismo momento, Zúñiga instruye al coronel Barberí disparar a los distintos edificios, aseverando. Estamos haciendo muy suaves en este momento y empiecen a disparar a los edificios. Esta orden tampoco fue cumplida por el coronel Barberí. Esta orden también se la dio a uno de sus grupos de 16 personas, que es una información que estamos a punto de corroborar de acuerdo a las declaraciones que se están llevando en curso y que se van a llevar en curso en el transcurso de las horas y los siguientes días. Sobre estas declaraciones, el ex ministro de Gobierno, E.O. Morales, Carlos Romero Bonifaz, dijo hoy que el único golpe, dijo seguramente, el único golpe fue el que seguramente tuvo en la cabeza Eduardo del Castillo, y dijo que más allá de lo que puedan armar, fingir y teatralizar con lo ocurrido el pasado junio, lo único concreto es que el presidente Arce realizó tres grandes mentiras, dijo. Debo ofrecerles disculpas y hacerles una confesión. No soy muy aficionado a las telenovelas. Solo una telenovela he visto cuando era niño, entonces no suelo seguirlo en su relato al ministro del Castillo. Si él dice que ha habido un golpe, no sé, se habrá golpeado la cabeza, pero un golpe yo no he visto en Bolivia, y más allá de lo que puedan armar, fingir, es decir, hacen allanamiento, y dice, hemos encontrado armas de grueso calibre, y resulta que las armas no tenían municiones. Imagínese. Tiene bala. Y si presentan las municiones, es que se las han inventado. ¿Por qué? Porque las personas que fueron detenidas en el momento de los allanamientos, han declarado ante el fiscal que no portaban ninguna munición. Luego aparecieron supuestos francotiradores y explicaron que los habían convocado los del F-10 a un curso de peritaje técnico. ¿No es cierto? Entonces, yo quiero hacer un llamado a la Policía Nacional. No se presten a armar cosas, a sembrar pruebas, a involucrar personas. No se presten. No hagan daño. Y también, obviamente, no hay que criminalizar injustamente personas que nada tienen que ver porque golpe de Estado no ha habido en Bolivia. El miércoles fuimos testigos de una teatralización de golpe de Estado en la Plaza Murillo. Y luego, a continuación, tres mentiras del presidente Arce ante la comunidad internacional Por su parte, el abogado Osvaldo Segarra dijo que cuatro militares quieren abrir un proceso. Están presentando denuncia contra el excomandante del ejército, Juan José Zúñiga. Primero dijo porque no les dijo, Zúñiga no les dijo cuáles eran sus intenciones, pero les ordenó que lo acompañaran a la Plaza Murillo. Y por esta razón, dice, es que un grupo de ellos fueron desarmados. El abogado pide que admitan la denuncia de estos cuatro militares porque dicen ellos que no sabían a qué se los estaba llevando y simplemente cumplieron órdenes. Ahora quieren querellarse contra el general Zúñiga y no les han admitido su denuncia. El abogado pide que les admitan la denuncia porque los oficiales engañados están en su derecho, dice. Aclaro, los cuatro clientes a quien asumí su defensa, se trata de los mayores. San Ginés, Irigarte, Balanza y Mamani. Ciertamente que hemos activado una acción penal en contra del general Zúñiga, ávida cuenta que él ha instruido que se les acompañe, pero lo que también estamos dando a conocer a la opinión pública, y esto constará documentalmente por ante el Ministerio Público y el juez que ejerce el control jurisdiccional, es que efectivamente Zúñiga ya estaba en aprestos de coordinación golpista desde el mes de marzo. Entonces ha inducido en gravísimo error a los mayores que no han hecho, que son mis defendidos, que no han hecho otra cosa que obedecer las órdenes. De este señor Zúñiga y que la anterior semana, a rótulo de que le acompañen y le hagan seguridad, los ha llevado prácticamente a la fuerza. No han tenido bajo otro remedio que acompañarle, bajo una fuerte coacción, y si no cumplían sus órdenes iban a ser dados de baja. Bien, estamos estableciendo primero una coacción, habida cuenta que ciertamente ellos han sido coaccionados, amenazados, dada la referencia que hacían de que este señor Zúñiga estaba en un mando como general, y lógicamente él podía haber hecho, digamos, perjudicado terriblemente su carrera. Y también en lo que atinge propiamente, como militares de honor, precisamente al delito previsto como alzamiento armado. Está todavía en la unidad de análisis. Estos cuatro jefes militares son muy importantes, y es que si bien intentan ingresar un proceso contra el excomandante militar Juan José Zúñiga, también son los mismos que han sido beneficiados con detención domiciliaria, pero aún aguardan en celdas policiales para que se les pueda entregar o asignar a los custodios necesarios y puedan retirarse a sus domicilios. Más información daba el abogado Segarra esta mañana, cuando también indicaron de que estos cuatro militares ampliaron su declaración informativa en el caso denominado como intento de golpe del 26 de junio. Indicaron de que necesitaban dar más información respecto a lo sucedido. Se trata de los mayores, San Ginés, Iriarte, Balanza y Mamani. El día de ayer, el mayor San Ginés jefe de inteligencia ha prestado una declaración ampliatoria, y en lo que va de la mañana y esta tarde tenemos previsto la declaración de tres mayores más. Estamos tomando una estrategia legal, lógicamente, de hacer conocer por menores a la autoridad, llamada por ley, siempre en el marco y el escenario del debido proceso, con las garantías jurisdiccionales, pero siempre de cara a la verdad. No olvide usted, señor periodista, que la verdad material es un principio constitucional trascendente e insalvable. En ese mérito se están dando algunos detalles, pero lo que sí podemos dejar ver es que ya desde el mes de marzo, les reitero una vez más, ya tenía alguna concomitancia con sus reuniones con altos mandos, ¿no es cierto? Muchos de ellos creo que no le han dado mayor importancia o no han hecho, digamos, ninguna resonancia en torno a estos apetitos personales de este general Zúñiga. Que mis clientes gozan de una detención domiciliaria, domiciliaria, con un riesgo procesal. Estamos a la espera de cumplir las formalidades de rigor, que es un custodio, garantes personales a raigo, para que ellos puedan reconstituirse en sus domicilios. Están todavía en celdas, sí, están todavía en celdas, aguardando, reitero, cumplir algunos trámites administrativos. Siguiendo con la investigación y el proceso que ha abierto el Ministerio Público, ahora la Fiscalía está imputando al exjefe de logística del Ejército, quien habría sido quien dio la orden, Ministerio Público. Nosotros lo vemos, primero, con mucha cautela, porque esto no es casual, los intereses no han desaparecido sobre nuestros recursos naturales. Entonces tenemos que estar alertas, esa es la insistencia. Primero que nosotros venimos diciendo a las diferentes organizaciones sociales que estén alertas, porque los intereses van a seguir ahí y van a seguir insistiendo en que ellos se hagan cargo, tomen nuestros recursos naturales y, por supuesto, a ellos no les interesa si es democracia o es dictadura, les interesa los recursos naturales. Por lo tanto, hay que estar atentos, alertas, no es que con esto ya tenemos que cruzarnos de brazos, todo lo contrario, hay que trabajar bastante. Hay muchas cosas que tenemos que seguir haciendo y las vamos a seguir haciendo durante todo el tiempo que estemos acá en Casa Grande. Las consecuencias de la sonada de golpista del pasado 26 de junio no se hacen esperar. Uno de los primeros en lanzar el grito al cielo son los de la Cámara Hotelera, porque dicen que por lo menos el 25% de las reservas que tenían en la hotelería nacional han sido canceladas después del golpe del 26 de junio. El presidente de la Cámara Hotelera de Santa Cruz, Jorge Vaca, ha informado que ese incidente, ese movimiento, provocó reservas de un 25%, pero dijo que ya al momento son 5 los hoteles que han tenido que cerrar por escasez o por falta de dólares. Ha explicado el tema social en el país y afecta considerablemente. Lo que tenemos que entender es que cuando se tienen este tipo de problemas, convulsiones sociales, bloqueos, posibles golpes o todo este tipo de problemas, es que mostramos una imagen de un país poco amigable, totalmente hostil. Entonces, inmediatamente eso repercute en el turista y el turista deja de ver a Bolivia como una alternativa turística, vacacional. Y lo más grave es que esto no termina cuando el problema concluye en Bolivia. Porque la imagen que ya se ha generado hace que esto quede como un antecedente. Entonces, ya la gente que pensaba venir de acá tres meses tampoco viene. En la hotelería ha habido por lo menos un 20, 25% en cancelaciones. Han cerrado, bueno, en el COVID habían cerrado unos 5, ¿no? Ahora no han cerrado, pero estamos muy cerca. Hay muchos que están complicados. El tema de dólares hace que los márgenes de utilidad sean mucho más cortos. Todos los proveedores han subido precios. Los hoteles todavía no los han subido o la mayoría no han subido. Entonces, los márgenes de utilidad son muy chiquititos. Hoteles que están en el punto de equilibrio ya se ven muy complicados. Lo más grave, dicen algunos, es el daño que se hace en diferentes partes a los sectores que, por supuesto, se hace mayor cuando ven la necesidad.